El presidente Danilo Medina se reunió este martes con el Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el Combate del Coronavirus, donde pasaron balance a la situación actual. En el encuentro, además del mandatario, estuvieron presentes los ministros de la Presidencia, de Salud, de Economía, de Defensa, así como el asesor médico del Poder Ejecutivo, el director de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldrin Bautista, el Servicio Nacional de Salud y el director del COE, entre otros.